Así es o no. En mi yate de paseo, con una gran servidumbre, modelos alrededor, pa' no perder la costumbre, y un carro pa' pasear, que sea de último modelo, que tenga televisión y asientos de terciopelo. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, quiero en la mar navegar hasta por la madrugada. En mi noche señorial, yo quiero estar celebrando, y allí quiero despertar, con esta farra cantando, y sentirme como un rey, con su corona y espada. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, espacios sonar. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, déjeme, déjeme soñar lo que quiera, que por soñar no se paga. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, soñar que tengo mansión, que tengo un avión, y no me despierten hasta mañana. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción que dice así, déjeme soñar, que soñar no cuesta nada. Espacio sonar. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, déjeme soñar todito el tiempo, porque yo estoy soñando despierto, déjeme soñar. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, que soy un sultán y tengo un harem, yo sé que es mentira, pero en mis sueños me siento bien. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, quiero conquistar corazones, ay si yo tuviera muchos amores. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada. Es precioso. Déjeme soñar, déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, cuando despienden me dirán, que dirán, que sueño con cosas raras. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, y lo que quiero, me lo puedo imaginar, si al fin y al cabo que cuesta soñar. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, yo no me muero sin robarte a ti, para ilusión señora fortuna. Déjeme soñar, que soñar no cuesta nada, déjeme soñar, déjeme soñar, déjeme soñar, que soñar no cuesta nada. Despierta.